La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Oh María, durante el bello mes que te está consolado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor. Desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Al honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay de flores cuya frescura y losanía jamás pasan, y coronas que no se marchitan. Estas son las que sobran desde tus hijos. Por ordenarse el mozo adorno de una madre, esa piedad de sus hijos, y la más bella corona que puedan depositar a sus pies, es la de sus virtudes. Sí, los libros que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad. Modesta flor que te hagas tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan, y den al fin frutos de gracia, para que podamos ser algún día dignos hijos de la alma santa y la mejor de las madres. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a este nuevo encuentro de oración junto a nuestra Madre María. Hoy escucharemos del Evangelio de San Lucas, el relato del censo, que obligó a José y María a viajar desde Nazaret a Belén, donde les correspondía inscribirse. Invoquemos la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas Apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Palabra de Dios. Amén. Amén. Para Dios es muy importante que José y María salgan de Nazaret. La profecía dice que el Salvador nacerá en Belén. En tiempo de Jesús, la gente viaja a pie, en carreta o a lomo de mulas, camellos o asnos. La distancia entre Nazaret y Belén se calcula en 115 kilómetros, un recorrido que en vehículo tomaría dos horas. Se estima que caminando tardaría casi dos días, pero tomando en cuenta el estado de gravidez de María, quien, de acuerdo con diferentes fuentes, va sobre el lomo de un asno, mientras José camina a la par de ambos. La travesía debió de ser de cuatro a seis días, por duros caminos, con temperaturas altas de días y bajas de noche, acechados por animales salvajes, noches oscuras, y con el temor de ser sorprendidos por habitantes hostiles. Pero Belén, esa pequeña ciudad, estaba destinada por Dios a ser el lugar del nacimiento de Jesús, y allí debían llegar. Al Padre Misericordioso, que siempre nos escucha, le presentamos nuestras plegarias. Que tu Santa Madre, Señor, interesea por nosotros. Para que en este mes de María, muchos fieles, que han estado alejados de la Iglesia, regresen y experimenten la alegría de reencontrarse con Jesús, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interesea por nosotros. Por todas las personas que en este momento están viajando, para que lleguen a sus destinos sanos y salvos, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interesea por nosotros. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que encuentren fortaleza y esperanza en los sufrimientos de Cristo y sanen pronto, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interesea por nosotros. Por nosotros, para que este mes de María nos acerque mucho más a la Iglesia y a nuestros hermanos en la fe, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interesea por nosotros. Señor Dios nuestro, escucha las oraciones que te presentamos y haz que vivamos siempre unidos a ti y entre nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Contemplamos el segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la Madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la Madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús les respondió, Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, Hagan todo lo que Él les diga. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a la que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, al concluir nuestra reunión en torno a María, nos comprometemos a seguir el consejo de nuestra Madre. Hagan todo lo que Él les diga. Los esperamos mañana. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador, y nuestra buena Madre, nosotros venimos a ofrecerle con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones, deseosos de agradarte y a solicitar de tu bondad un nuevo ador en tu santo servicio. Dígate presentarnos a tu divino Hijo Que en vista de sus médicos y a nombre de su Santa Madre Dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe Sobre los infortunados pueblos que giren por tanto tiempo en las primeras de dolor Que vuelvan hacia él y cambien tantos corazones rebeldes Cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo Que convierta a los enemigos de su iglesia Y que el fin encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad Que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida Y de esperanza para el porvenir Amén